Están los patitos, no, están los patitos, ay mira que lindos, patitos patitos patitos, miralos, miralos patitos si ven, mira el cuervito o que es, eso es un cuervo cierto? si, ay que lindos, pues sin dañar el iphone, a ver mira, si, no, están los patitos, ay mirelo, me está mirando, me está saludando, son tres, si son tres, o son, son, no son solamente dos, cierto? si, ay que lindos patitos, ay que lindos patitos, ay que lindos patitos, ay que lindos patitos, mira esta, esta combinación de gente, una familia de mexicanos y dos japoneses, y dos japoneses, o algo, son asiáticos, y uno colombiano, mira, y un gringo, es que para variar, soy así minoridad mira daqui a un bebé